Hoy en día no está bien visto todo este asunto de rescatar a las princesas y eso porque estamos en un ambiente en el que se cuestionan ciertos... Perdón, me voy a peinar un poquito porque soy muy coqueto... Ciertos roles de género y esas cosas. Sin embargo sigue sobreviviendo Mario Bros, que rescata a la princesa Peach. En este caso vamos a jugar Castle Adventure, un juego de Casio de los años 80, en el que también tenemos que impedir que los Dráculas se papeen a la princesa. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué un Drácula? No lo sé. Pero se ve cool, se ve copado y Epimundo lo va a jugar. Castle Adventure, un juego con el cual tengo mis... Perdón, me va a sacar la gente porque tengo mucho reflejo. Tengo mis reservas con este juego. Ustedes lo van a ver por sus propios ojitos. Ustedes, gente bonita que sigue a Epimundo. Pero es muy fácil los primeros niveles y después se vuelve muy difícil de golpe. Me parece que tiene una curva demasiado pronunciada, casi como si fuera una montaña rusa. La curva de aprendizaje. Así y todo, me gusta el concepto, me gusta el tema y me gusta el arte de etapa. Así que, qué sé yo, me gusta. Es un juego de Casio. Bueno, tenemos que defender a la princesa, ¿no? De estos Dráculas. Lo que hay que hacer es pegarles un espadazo, ¿no? Tenemos tres botones. En el juego original, por lo visto, está muy mal colocado con el ataque en el medio de las dos. ¿Ven dónde está el ataque? Yo le cambié el orden acá en el teclado porque es un infierno que esté ahí en el medio. La verdad que eso es lo que le debe dar dificultad. Es una dificultad fingida. Y bueno, cada tanto un Drácula se te puede escapar. Mientras no la toca a la princesa, porque la princesa se va moviendo. Entonces, quizás es parte de la habilidad del juego dejar pasar, en el peor de los casos, al Drácula menos perfilado, ¿no? El Drácula que no sufrió un reperfilamiento de la deuda. Bueno, nosotros vamos a tratar de manosear a todos los Drácula que podamos, porque tampoco es cuestión de dejar a la princesa en peligro, ¿verdad? Yo no sé si está muy fuerte el volumen. ¿Qué va a hacer? Es el sonido que tiene. Es un sonido de mierda que tiene este juego. Pero todos los juegos de la época, de estos del estilo Game & Watch con pantalla LCD, eran casi una calculadora el sonido que tiene. Este al menos tiene música. Me encantan los gráficos, ¿eh? Me encantan los gráficos del juego y los gráficos del arte de, digamos, de la carcasa, ¿no? Simple. Un arte simple. Me gusta mucho. Sin rellenar, imágenes sin rellenar, como una especie de anime. La princesa es un choreo total de la princesa Peach, ¿no? De Mario. Pero ¿a quién le importa, no? ¿A quién le importa? Así que Casio también se había metido en este asunto de los jueguitos, ¿eh? Claro, que Casio se dedicaba a ser calculadora. Una calculadora de la puta madre, decía Casio. ¿Cómo no se va a meter? Acacio. El señor Acacio, fundador de la empresa Casio, dijo, ¿por qué no metemos un Draculín? Y metieron un Draculín. Y yo creo que está bien. ¡Epa! ¿Qué apareció ahí abajo? Me apareció una propaganda horrible. Quieren prohibir este video porque hay demasiados ricos en el mundo, dice. Qué lindas propag... Qué propaganda fea que se me está metiendo en Google Chrome, ¿eh? Yo, la verdad, a veces tengo ganas de tirarme por un balcón como hizo Manuel Ortega en los 90. El día menos pensado me tiró por un balcón. A mí me mata la timidez, como Emanuelcito. A veces me boludeo y hago mucho daño a la gente que quiero. Pero hoy no, ¿eh? Hoy público feliz de Pimundo, hoy estamos para matar a Dráculas y para salvar a la princesa. Y para relajar un poco los nervios de toda esta vida totalmente consumista y retrógrada. Porque nos quieren pintar... Nos quieren decir que ahora estamos en la modernidad, pero la verdad es que cada vez estamos más viejos y más chotos. ¿Sabes cuándo va a ser modernidad, nene? El día que puedas cumplir años para atrás, dijo Mim. Mi tatarabuelo. Eso es moderno. Porque por ahora lo único que seguimos haciendo es envejecer. Cada vez somos más viejos, más que cada vez más modernos. Y para los que me digan de que la juventud, que la juventud es el futuro, yo les digo juventud mis polainas. Si este es el futuro, bienvenidos al pasado, hermano. Que hay que tomar pastillas para... Hay que tomar pastillas para sobrevivir a todo este futuro que se viene, ¿eh? Así que de Pimundo reivindicamos el hecho de la no pasteca. No tomar tanta pastilla. Divertirse un poco con lo simple. Jugar al valero. El valero no, que es un juego de mierda. Pero la bolita. La bolita es un buen juego, ¿eh? Lamentablemente se perdió. Pero es un gran juego la bolita. Todavía no dejé pasar ni uno, ¿no? De los draculines. Bien. Ahora se empieza a poner tan difícil que perdés las tres vidas en un segundo. Ese es mi bronca con este juego. Porque es un juego que otrora pudo haber sido, pudo haber rockeado. Si es realmente el gameplay así, tenía todo para triunfar este juego. Tenía todo para, incluso para ser presidente de la nación. En lugar de Alfonsín. Del pelotudo de Alfonsín. ¿Eh? Y lo digo y me lo aguanto. El pelotudo de Raúl Alfonsín. Y digo pelotudo porque yo me acuerdo. Yo era chiquito pero me acuerdo que me daban 10 australes. Después me daban 100 para ir a la escuela. Después me daban 10.000 australes. Y después ya 100.000 australes era una mierda. Tenía que tirar a la basura. Así que una persona que hace eso. Reite de la democracia, ¿eh? Burlate de la democracia que tenés razón. Porque qué democracia va a haber si no pueden imorfar. Con la democracia se come, se educa, se vive. Pero muy poquito eso, ¿eh? Muy poquito. Muy poquito. Bueno, ¿por qué estaba diciendo eso? Ah, que este juego tendría que haber sido presidente de la Argentina. Lástima esto que les digo que ahora se pone muy difícil. Pero nada se pone tan difícil como la hiperinflación, ¿no? Así que este juego es más fácil que la hiperinflación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan, sorete! ¡Vengan! ¡Vengan de a uno! ¡Vengan de a uno! Los espero gustosos. ¡Vengan de a uno! ¡Alguno me voy a llevar! ¡Alguno me voy a llevar a la tumba! Me voy a morir, se va a morir la princesa, pero... ¡Ay! ¡Me entró uno! ¡Ven! Me entró uno, justo. ¿Ve cómo se acelera el asunto? Ahí hay que meterle bala a los motochorros. Bala a los motochorros. ¡Ah! Pero le puedo pegar así yo. Es la única manera de sobrevivir. ¿Ven? Esto en el juego original no se podría hacer. Va, salvo que tengas... Que lo pongas en la mesa. Y toques con... Esa es la única. No podés usarlo con el jueguito en la mano. Tenés que ponerlo en la mesa. Bien. Bueno. Me entró como puñalada de manco. Bueno. Epimundo. 4.560 puntos. Espero haber hecho... ¡Epa! No juega nadie este juego, ¿no? En el mes... En el mes soy el mejor. Bueno, no es para menos. No Trump. Es el segundo. Y en todos los tiempos estoy lejos, pero no tanto, ¿no? Sí, estoy bastante lejos. ¿Dónde estoy yo? Uf. Tengo que entrenar, ¿eh? Me fui a la mierda. Bueno. Este fue el Castle Adventure. Para Epimundo el Castle Adventure. Espero que les haya gustado un juego de Casio. Que se empieza a poner chungo. Y yo creo que si zafábamos de esa, de esa última, de ese último Drácula. Se facilitaba las cosas y podíamos acceder a un mejor puntaje. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La vida no es justa. Nos vemos dentro de unas horas con otro Jangel. Suscríbanse a Epimundo.